Se le puede matar con... O sea, le damos la vuelta con las minas Y se le pueden matar de dos minazos Aunque he fallado ahí O dándole un minazo y luego disparándole Al lomo expuesto ¡Hostias! Se me... No, si muero Déjame currarme, déjame currarme Claro, se supone que es saltar aquí Ah, vale, yo antes no había saltado Me había tirado, por eso lo había hecho mal Vale, y vamos a coger otra curación Eso está pensado para que el boss Nos quite bastantes curaciones A mí me ha quitado una, creo Y luego otra que he tenido que gastar obligatoriamente Así que... Vale, aquí tenemos que utilizar... ¿Cuál tenemos que utilizar? Igual nos dejan entrar sin utilizar tarjeta You press the switch next to the door Ah, vale, no hay que... Hay que presionarlo simplemente Yo he estado utilizando la tarjeta, joder Vale, voy a... A ver si me da tiempo a leer el puto whatsapp Oh, no, de hecho Vale, no, no me da tiempo Vale, acabamos con el nivel del agua Que... Joder, es que... En todos los juegos es una puta mierda Voy a echar un traguito 12.000 puntos Y me da tiempo justo Y justo... Aunque vosotros no lo sabéis porque no he ido con la nave Salimos en Edward City O sea que no tenemos que transportarnos con... Con el barco a Edward City Porque justo salimos ahí Voy a saltarme esto Que se me había olvidado que me lo tenía que saltar Y ahora tenemos que utilizar... Bueno, Regina ha utilizado la... La tarjeta ya había ahí Así que la puerta ya está abierta Y creo que aquí había un dinofile Justo al atravesar la puerta Así que que no se me olvide Porque soy capaz de que se me olvide Vale, y pasamos a Edward City Una de las zonas finales ya del juego Creo que voy bastante bien de tiempo Y aquí hay enemigos Así que mucho cuidado De hecho estos enemigos ya no se quedan estudiados Con un solo tiro de escopeta Los raptors estos marrones Son bastante más duros Así que va a costar un poquito El dinofile creo que está En esta puerta, ¿no? Un poquito más adelante Sí, de hecho estaba ahí detrás Buah, lo acabo de hacer de puta madre La verdad Lo acabo de hacer muy de puta madre Vale, como por 7 Y el dinofile está aquí Si no recuerdo mal Sí, ahí está justo Joder, qué putada Uff Qué putada Eso de que no se estudien Con el primer golpe ya estos dinos Es una putada Porque ahí Le hubiera hecho un counter En situación normal Pero ahora no se lo ha comido Vale, por Deberíamos continuar por aquí Por la derecha Pero yo sé Que si continuamos por la derecha No vamos a tener un objeto Necesario para avanzar Que a priori Igual Vamos a esta puerta Vamos a la tienda y tal Vemos el objeto No nos interesa No lo compramos Y luego nos damos cuenta De que es necesario Como antes El lanzacohetes Es subacótico Para tirar el pilar Pues ahora Vamos a necesitar Otro arma Que Que va a ser obligatoria Para poder avanzar Hostias Se me No No Si muero Déjame curarme Déjame curarme Si muero Buah No he grabado la partida Desde el principio O sea que si muero Muero para siempre Aunque creo que esto sirve a Esto sirve para resucitar y tal Y tengo dos Pero Aún así no quiero morir Ni de coña Vamos a utilizar uno de los gordos Mejor para venir que curar Y vamos a ver si puedo Sin que me toque Ahí está Vamos a comprar Un lanzaminas Quiero recordar que era Aquí en Weapon Vamos a comprar El lanzaminas Y no vamos a comprar Nada más Debería comprar El rifle Voy a comprar El rifle Venga voy a comprar El rifle No No debería Pero Es que luego Si que Si que nos va a hacer Un poco Un poco Tampoco demasiada falta Pero un poco si Vale Lanzaminas Tenemos que aumentarle El cargador Mucho además Porque vamos a necesitar Mucha pares Son solo 6.000 Lo que nos cuesta Y con 70 Vamos a ir todavía Un poco mal Pero bueno Y ya que estamos Voy a Mejorar el cartucho De Vamos a mejorarlo Hostia Es que vale 24.000 Vamos a mejorarlo en 50 De momento Y vamos a ir así Este arma Vamos a necesitar Mucha munición Del lanzaminas Porque Nos va a servir Para avanzar Y también nos va a servir Joder Y también nos va a servir Para derrotar Es la única forma De derrotar Prácticamente Al enemigo De la siguiente zona Y bueno Ahora con el rifle Podríamos encargarnos De este bicho gigante Pero si me encargo de él Van a empezar a salir Un montón de bichos pequeños Así que Casi prefiero Pasar de él Y seguir avanzando Lo que si que tengo que hacer Ahora Que se me ha olvidado Es equiparme El rifle Porque ahora Estos raptors Si que Van a caer Este rifle Creo que no lo llegué A utilizar en mi partida Pero tiene que ser potentísimo De hecho parece Otra escopeta Si, si, si Es como otra escopeta Pero mucho más cheta O algo así De hecho Tan cheta que Tan cheta que Se los carga de una hostia Eso está muy bien Joder Está cojonuda La puta escopeta esta Quizá debería Aumentarle mucho más El Mierda Debería aumentarle Mucho más El cargador Porque se ve que Se ve que voy a gastar Pero vamos Así ya Ya no nos van a joder Esos Esos dinos Mierda Aquí justo Mierda Tenía que De esto no me acordaba Tenía que cambiar el cuchillo Después de Romper esto Ahora tengo que cambiar el cuchillo Son cosillas que Un speedrunner Se usaba de memoria Pero yo que Voy O sea Me lo he pasado una vez Solo el juego No me lo sé A 100% de memoria Y tal No sé que voy a decir El caso es que Vale Esa marca nos indica Que había Bueno La historia ya Ya la veremos Cuando resuba la serie Porque Lo que os comenté En el primer capítulo Esto va a ser rápido Sin entrar a la historia Ni nada Y luego vamos a jugar El nivel difícil Con toda la historia Y todas las cosillas Así que bueno Vamos a seguir avanzando Ahora dentro de poco Para que no se vea El lanzamina Porque era obligatorio Comprarlo Esta escopeta Está muy rota Joder Está rotísima Hay algo por favor Porque no me hació Uh Justo me estaba escupiendo Veneno Voy a A recovery Joder Vale Nos tiramos uno de los gordos Y vamos para adelante Vale Eso lo ha fallado Porque ha querido Vale Continuamos avanzando Nos estamos acercando Entre comillas Al final del juego Todavía queda un buen rato Pero cada vez menos Vale Y ahora sí que Tenemos que utilizar El lanzamina Para Para avanzar A través de estas rocas Pero aparte de avanzar A través de estas rocas Va a haber unos enemigos Que si no tenemos El lanzamina No vamos a poder hacer Prácticamente nada Contra ellos Vamos a aprovechar Para coger esto Que es justo Lo que acabamos de usar O sea De curaciones Vamos de puta madre No tenemos que comprar Y Y con las que nos tiran Nos está dando de sobra Los llevamos petadísimos De curaciones Vale Y ahora dentro de poco Vamos a ver el enemigo Pasamos a la zona 2 De la cueva Creo que había hasta Cueva 4 Si no recuerdo O cueva 5 Era la última O algo así Me suena que había 4 cuevas solo Y aquí Vamos a ver el enemigo Que joder Justo al salir de la Se le puede matar Con O sea Le damos la vuelta Con las minas Y se le puede matar De dos minazos Aunque he fallado ahí O dándole un minazo Y luego disparándole Al lomo Expuesto Y quiero recordar Que era por la derecha Pero voy a mirar por aquí Vale El medkit O sea Medpack Joder Los llamamos medkits Yo que se Se han quedado con medkit Vale Uno menos Y dos menos Espero no quedarme sin munición Porque En mi partida original Me quedé sin munición Y tuve que volver Todo el camino Hasta la máquina De guardado Y fue una putada Bastante gorda Vale Vamos a pasar de este Porque tenemos aquí La cueva 3 Así que pasando Tampoco es plan De gastar munición Y demás Aunque estoy Al final los puntos Me están dando Al final lo estoy jugando bien Y los puntos Me están dando Vale Justo He desperdiciado Y una bala Vale Vamos a continuar Avanzando Era por la derecha Pero voy a mirar antes Porque no recuerdo Más que nada Que había por la izquierda Creo que estoy dando la vuelta Si Esto por aquí Es dar la vuelta Así que Voy a ir por la derecha Y en vez de matar Estos enemigos Voy a pasar de largo Voy a pasar de largo Porque Ahora si que creo que estoy Excediendo demasiado en el tiempo Y quiero el rango A Así que vamos a Vamos a avanzar rapidito ya Pasamos a las cuevas 4 Y si que había cuevas 5 Vale Vamos a liberar los dos caminos Pero creo que era por la izquierda Por la derecha Si Por la derecha Va a haber algún objeto Algún medkit Ahí está Sabía yo Y creo que lo tengo todo lleno de medkits Pero bueno Lo voy a coger igualmente Unable to carry More items Vamos a usar Creo que era una curación ¿Ese? Vale Pues que le follen He gastado una curación para nada Y me voy a dejar otra ahí Pero bueno Es lo que hay No sobran las curaciones De momento gente Así que Aunque no sea óptimo Aunque acabe de hacer una gilipollez Lo vamos a dejar así Y por aquí Por aquí debería estar la Salida Me estoy dejando algunas cosillas Pero son toda curaciones y demás No creo que me esté dejando Ningún dinofile Echando memoria No había ninguno por aquí Y salimos de las cuevas A la siguiente zona Esta zona la he hecho rapidito Pero Es que hace mucho saber de las zonas Y ahora aquí va a haber una zona interesante Una zona que está bastante guapa Vamos a ver Debería comprar el lanzacohetes Porque ahora me va a servir Y mucho Pero creo que vamos a pasar Lo que sí que voy a hacer 100% es recargar El rifle De hecho voy a comprarle 50 cartuchos más Es muy caro Pero De hecho No debería haberlo hecho Porque creo que con 100 tenemos suficiente Pero bueno 150 es mejor que 100 supongo Y Si hay algún momento En el que debiera grabar Quizá debería hacerlo ahora Vale Pasamos cinemática Y ahora No sabéis lo que pasa ¡Suscríbete al canal!